qué onda mi gente espero que se encuentren bien este es un nuevo vídeo la neta el día de hoy a lo mejor no van a ver mucha acción que digamos pero va a estar bien paso a lanza el vídeo porque borre va a ser la segunda modificación la segunda modificación estética bueno y que se pone aquí en el canal se le va a poner algo por aquí que se le va a poner por aquí borre cómo se llama eso que se le va a instalar así es mi gente un snorkel porque no porque no tenía snorkel esa camioneta porque la verdad a mí no me gusta mucho cómo se ve con ella con ese tipo de accesorio y también pues es algo funcional pero hay un snorkel que se le puede quitar así es que nada más el snorkel lo pondría cuando sepa yo que vamos a un lugar donde va a haber agua y todo eso para no tener este problemas y eso de que le va a entrar agua al cuerpo de aceleración y todo hecho bueno pues básicamente va a tratar de eso también le van a hacer otra cajita por aquí donde van los filtros porque si no saben esta camioneta tiene un doble cuerpo de aceleración entonces es complicado que quepan el doble filtro ahí entonces se le va a hacer una adaptación ahí de fibra de vidrio al igual que el snorkel y pues básicamente eso es lo que van a estar viendo ahorita de hecho vamos para allá el compa borre se va a ir se la va a llevar la mamalona porque pues obviamente para que maneje algo bueno y yo me voy a ir atrás de él en otro carro la vamos a dejar allá y pues en un par de días vamos a vamos a pasar por ella para que vean cómo quedó así que mi gente no dejen de ver este vídeo más la belleza y la mamalona de celebridad en el compa borre este ya vamos en camino bueno con esto lo vamos a quedar ahí en un rochito donde está trabajando ahora el camarada de gestos sale y sigan viendo el vídeo a lo mejor les prediqué algunas comentas ahí del camino porque pues obviamente no va a dar mucho miedo es que sigan viendo el vídeo mi gente pues vamos llegando al lugar donde les decía mi compa tenía su negocio pues en culiacán pero se cambió aquí al ranchito donde es ya que pues todos los trabajos que la hacen la mayoría son envíos y pues no importa donde esté de todas maneras él hace los envíos que anda armando un paquete algo así ahí está mi compa es el dueño del negocio tomas cantoneras tiene el cofre parrillas enojadas por allá tiene una colgada de todo y ahorita le voy a decir lo que le van a hacer a ésta se lo explicará él para ver cómo nos podemos acomodar y también para que ustedes sepan cómo está el show así que sigan viendo el vídeo mi gente pues ya le expliqué a mi compa subiendo las cosas porque estaba la paquetería entregar las cosas que le mostré y más cosas que tenía por ahí no le quise grabar por todo lo que le dije porque era un circo ya nos pusimos de acuerdo y todo hace cuenta que la camioneta como muchos de los que han visto mi vídeo y los que no que son nuevos mi camioneta trae un doble cuerpo de aceleración y pues obviamente para ponerle un snorkel ocupamos que haya una caja aquí que proteja todo donde entre el aire para que no le entre el agua entonces ya platicamos cómo va a estar las medidas y todo eso para que él haga la caja y pueda sacar el snorkel y como les decía va a ser todos los ayuntamientos todo él va a adaptar todo para que quede el snorkel como es allá va mi compa y su troca haz de cuenta que después de la caja y todo eso ya que está terminado se lo voy a mostrar bien pero ahorita más o menos que se dan una idea sale por aquí un tubo el que va a ir aquí aquí va a estar una base se va a quitar y se va a poner el snorkel eso no es es un snorkel que no tiene mucho que salió pero por muchos a lo mejor si lo conocen otros no y la idea es que muchos sepan de snorkel a mí como casi no me gusta como se ve eso eso es un snorkel que quitas el cuadro pones la tapa a ver que no traes snorkel nada más se va a ver una tapita aquí negra y que de hecho trae buen diseño así que mi gente sigan viendo este vídeo mi gente pues ya venimos por la camioneta venimos a recogerla el dueño de aquí pues del negocio el que hace trabajo no está porque pues es un día domingo un día que no trabajan pero aquí está el señor que cuida y pues la venimos a recoger y ahorita les voy a mostrar cómo cómo quedó obviamente la camioneta no está como está sucia o así digamos aunque aquí el señor que cuida le dio una lavadita pero les voy a enseñar cómo quedó trabajo y ya en la casa se lo voy a enseñar mejor mi gente pues ya estoy en mi casa ya tengo aquí la camioneta ahora sí les voy a explicar detalladamente por qué decidí este snorkel primeramente pues esta es la adaptación que se le tuvo que hacer a la mía de la caja ya se les enseñe yo lo que realmente quería hablar es esto que esto es lo que van a ver pues las personas que vean tu auto no van a ver esto porque obviamente va dentro del cofre yo esto lo necesité hacer lo tuve que hacer más bien necesariamente porque pues yo no traía caja yo traía los filtros volando esto es lo importante mi gente este es el snorkel voy a bajar el cofre este viene siendo el snorkel a mí me gusta de hecho ahí le voy a dejar unas tomas de cómo se ve porque le hicimos un par de tomas porque me gusta este porque no le da el diseño normal como le da a todos de hecho hay un jeep que salió con este con este snorkel original y lo más chingón de esto es que si yo por ejemplo por aquí me absorbe el aire y si yo ya no quiero traerlo así simplemente se agarra con unos tornillos obviamente pues depende de los tornillos que le pones yo le puse estos se le quitan los tornillos a este ya se los quité aquí trae este para cuatro tornillos se le quita se desmonta se quita esta parte y se pone esta otra pieza que es como los snorkels que vemos o el snorkels que vemos comúnmente como los carros, camionetas y nada más le voy a poner un tornillo para que esto sea ilustrativo nada más lo voy a poner así y pues ya queda el otro snorkel no lo puse bien nada más lo puse sobrepuesto igual esto es nada más el snorkel muchos le ponen unas este bases aquí para que no se cuelgue más eso ya depende de cada quien a mí lo que me interesaba era el snorkel este chiquito a mí me gusta mucho así porque se me hace que se vea mejor estéticamente y pues es eso mi gente así quedó el snorkel le voy a dejar unas tomas de cómo se ve con este y cómo se ve con el chiquillo corre se ve mejor el chiquillo o el grande bueno gente le voy a dejar de ahí este pues unas tomas de cómo se ve con este y cómo se ve con este chiquito Bueno mi gente, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. La nueva modificación, la verdad a mí me gustó muchísimo. Quien guste modificaciones como esta, ahí voy a dejar en la descripción donde pueden encontrar a la persona que fabrica esto, la página de él, su contacto más que nada. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, suscríbanse, denle like y dejen sus comentarios de cuál de los dos le gustó más, así pequeño o con el grande. Mi gente, muchas gracias.